Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es lunes 12 de febrero de 2018 y comenzamos este programa recordándoles que la UMH acoge la exposición de Miguel Ríos, Memories de un Eserumá, que estará disponible hasta el próximo 22 de marzo en la Sala Gris del edificio Altavis del campus de Elche. Pues bien, en los próximos minutos les vamos a contar otras noticias destacadas de la jornada, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañera Gemma Sola en la locución, el de Azucena Sánchez al mando de los controles técnicos y el mío propio, Noelia Espinosa. ¡Empezamos! Entrevista La Universidad Miguel Hernández ha constituido la Cátedra Seyer de la Montaña, Territorio y Patrimonio Vegetal para investigar y fomentar el estudio de las variedades del BID del sureste español. Pero para conocer más detalles sobre la misma, en nuestro tiempo de entrevistas en Informativos UMH hablamos con su director y profesor del Área de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad Miguel Hernández, David López Lluch. Investigación La Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+, D+, I solicita una administración que gestione con eficiencia los recursos para investigación. Y desde la Oficina de Llengües y la Oficina de Cultura e Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, José Ramón Martínez ens trasllada que actividades culturales podran gaudir las propias semanas y también fue un repaso sobre los cursos de IVERN. En unos momentos en los que el cambio climático deja entrever sus consecuencias en el ecosistema, las últimas investigaciones en el sureste español han evidenciado una progresiva sustitución de las cepas de BID por variedades más modernas. La Universidad Miguel Hernández pretende investigar y fomentar el estudio de estas variedades a través de la constitución de la Cátedra Seyer de la Montaña, Territori y Patrimonio Vegetal. Pero para conocer más detalles sobre la misma, en Informativos UMH hablamos con su director y profesor del Área de Economía, Sociología y Política Agraria de la UMH, David López Lluc. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿por qué es importante investigar el cultivo de las variedades tradicionales de BID actualmente? A ver, primero hay una oportunidad de mercado porque hay gente que busca otras cosas continuamente. Se han dado cuenta de que aquí, antes, había muchas variedades de uva. La bodega más antigua de España está aquí al lado de esta Andenia, de la época íbera, porque son los fenicios. La cultura del vino en España entra por el Mediterráneo. Aquí están los restos más antiguos. Aquí había un montón de variedades que en una época muy concreta y con unas oportunidades de mercado muy claras, los agricultores arrancaron. ¿Por qué? Porque había otro negocio. Ahora que ha cambiado la cosa y ya el mercado no quiere tantos kilos, no quiere tantos litros de vino y quiere diferenciación, quiere valor añadido, pues mirando hacia atrás se quiere redescubrir esas variedades. ¿Cuál es el problema? Pues que no conocemos casi nada de ellas. Variedades como Faraná, Arco, Valenci... Lo que se trata es de redescubrirlas y de investigar cómo se comportan tanto en la parcela como en la bodega. Sí, porque hablaba usted de redescubrir esas variedades. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se ha marcado a priori la Cátedra Seguir de la Montaña, Territorio y Patrimonio Vegetal? Trae luz a un pasado que es nuestro y que no conocemos. Es un poco... Es mirar la historia de la viticultura del Mediterráneo español desde otro punto de vista. Viendo los cultivos que habían antes, ojo, no estoy diciendo que lo de antes fuese mejor. Es una falacia. Nosotros queremos ver el patrimonio vegetal que está desapareciendo, ver si tiene interés para servir de calidad y generar valor y generar empleo y generar desarrollo rural. Se trata de eso. De acuerdo. Y bueno, otros de los objetivos es también la organización de actividades de divulgación como seminarios o conferencias. Para los estudiantes que estén interesados, ¿qué temas se van a desarrollar en estas futuras charlas? Pues desde literatura y música vinculadas a la agricultura hasta catas de vinos hechos con esas variedades. De acuerdo. Pues le damos las gracias al director de la Cátedra Seguir de la Montaña, Territorio y Patrimonio Vegetal, David López Lluc, por atendernos hoy en Informativos UMH. Muchas gracias a vos. Pasan siete minutos de las dos de la tarde y seguimos contándoles más noticias, ya que la Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+, D+, I solicita una administración que gestione con eficacia y eficiencia los recursos para investigación. El presidente de esta red y el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad, Miguel Hernández, Manuel Jordán, han presentado esta mañana en la UMH el estado de la investigación en las universidades de la Comunidad Valenciana. Según los resultados de este balance, las universidades de la Comunidad continúan con la reclamación de la necesidad de incrementar los fondos destinados a financiar la actividad investigadora y mantener así líneas de investigación abiertas. Durante el acto, además, Manuel Jordán ha presentado también la nueva edición del anuario InfoRubid, así como el cuadro de indicadores de la actividad I+, D+, I de las universidades valencianas. El presidente de esta red, que aglutina a siete universidades, ha destacado que el sistema universitario de investigación valenciano es un sistema consolidado, pero que a día de hoy sigue presentando algunas dificultades. Una de las principales radica en la obtención de fondos para desarrollar actividades de investigación, así como para mantener líneas de investigación y generar oportunidades para los investigadores más jóvenes. Así es, y los datos disponibles del 2016 registran una inversión en I+, D+, I de las universidades valencianas, de 465 millones de euros, un 45% del total invertido en la Comunidad Valenciana. La sección de Cultura 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 Amur, Amur, Nebraska i La gran belleza. Volem recordar també que el cicle de cinema per la diversitat continuarà durant tot el mes i que es projectaran diverses pel·lícules als quatre campus de la universitat, com són les pel·lícules Alemania, Haz lo que debes, Qüestió d'Actitud i XXI. Aquestes pel·lícules, ja com he dit, als quatre campus. I ja per acabar, les exposicions que tenim fins el dia 22 de març a la Sala Universitas de l'edifici Rectorat i a la Sala Gris del mateix edifici. L'exposició Second Hand de l'autor Achtelet, que tracta d'obres de tècnica mixta, i a la Sala Gris l'exposició Memòries d'un ésser humà, col·lecció d'Alfonso Carrasco, que ja sabeu que és el motiu de l'anomenat de Miguel Ríos com a autor no discausa per la UMH, que fa recorreguts pels diferents moments de la carrera musical de l'artista Miguel Ríos. I això és tot. Ja sabeu que tota aquesta informació la podeu ampliar en el nostre blog, cultura.umh.es. Moltes gràcies. Perfecte, doncs, li donem les gràcies a José Rabón Martínez de l'Oficina de Llengües i també de l'Oficina de Cultura i Igualtat. Gràcies. Nada más hasta aquí el informativo de hoy lunes 12 de febrero. Nosotras volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces. Gràcies. 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 Gràcies.